Se llama el grupo de beneficios, es una serie de beneficios que va a tener el socio y que también valentona o suma para una futura campaña de socios. Bueno, de eso se trata y ahora Hugo le va a explicar mejor uno de los dirigentes que estuvo al frente de esta campaña. Bueno, buenas tardes, gracias por venir por supuesto. Como decía Marcelo, venimos trabajando no solamente yo solo, por supuesto, ni él solo, está Juliano y también un grupo más de dirigentes, que venimos tratando de formar este grupo de beneficios que se llama. La idea es que todos los socios, tenemos esto, y por el solo hecho de la ley de carnet, tengamos beneficios en una red de comercios. Hoy los comercios que están participando y que nos acompañan son los que ven. Bueno, entonces la idea es, como decía Marcelo también, el socio tiene beneficios, pero queremos que se acerque más gente al club que entienda que Sarmiento es mucho más que un partido, pero que necesitamos dejarlo en banda. Es una invitación a la gente que nos acompañe y es un mimo a aquellos socios que nos vienen acompañando ese tiempo. Entonces la idea cual es, necesito, no sé, comprar algo de tecnología, me fijo, en el club de beneficios tengo un beneficio solo, un descuento solo con mostrarle la red de Sarmiento. Entonces, perfecto, voy a ir, y bueno, el sistema básico va a funcionar. Tiene obviamente algunas restricciones, hay lugares donde no es todos los días el beneficio, o hay lugares donde no son a través de todos los medios de pago, pero en general me parece que tenemos un lindo número de comercios adentro, estamos en alrededor de 30, que se sumamos subursales y demás. Hoy hay más de 50 locales donde el socio de Sarmiento se puede acercar y obtener su beneficio y obtener su compra con los recursos. La idea no es quedarnos con estos comercios solos, vamos a seguir trabajando para que se suben y bueno, invitamos al socio a que nos acompañe, utilizando el club de beneficios en casa y también invitamos a los comercios que se quieran sumar a que nos acompañen a este, bueno, cada comercio va a tener el sticker de comercio adentro y ustedes van a saber quiénes son los que participan, más allá de que podamos mostrar las planitas o el balón acá atrás. Contamos con, obviamente, con la colaboración de María Rosa y toda la gente de prensa, porque la difusión se va a hacer a través de las redes sociales del club, también se va a hacer los días del partido, pero bueno, para eso habrá que esperar un tiempito porque todavía no estamos en fecha de conveniencia. Pero bueno, viene de la mano una campaña de socios, como decía, viene de la mano dos sorteos para mis socios y espero que lo podamos disfrutar y espero que tenga éxito y espero que el socio lo pueda utilizar y lo pueda disfrutar y puede ser socio de Sarmiento y en su beneficio.